2018 ¡2 O 2 10 13 14 15 18 20 22 y el mundo, y la gente tiene que ver el mejor en vida. Acuérdense, es el mejor. Porque estamos viviendo en la vida. ¿Cómo se trató? ¿Cómo se trató para el vegetal? ¿Cómo se trató para hacer el infierno? ¿Cómo se trató para hacer el agricultor? Gracias por ver el video.